Muy diferente a lo que nuestro amigo Centeno parece explicar, no me he aclarado mucho si defiende que Putin invada a Ucrania, a mí me parece un atropello, me parece una vergüenza, creo que la integridad de las fronteras es una regla básica de derecho internacional y por tanto es un trágala lo que Europa por no querer poner muertos se tragó la invasión de Crimea, no la toma de control con ese eufemismo un poco repugnante, toma de control, no, una invasión como la copa a un pino de Crimea. Perdón caballero, le he dicho que Crimea, es que usted no conoce eso. Voy a acabar. Pero es que no me puede decir eso, Crimea ha sido rusa de toda la vida de Dios, entonces que usted me diga que invadió Crimea, es que usted no tiene ni idea de Rusia. Una invasión, una invasión, una invasión, la próxima vez que me diga usted déjeme acabar, le voy a colgar el cartelito viendo cómo usted deja acabar a los demás. Una invasión además, vergonzante, quitando las insignias del ejército ruso, haciendo un disimulo absolutamente estúpido, pero que todo el mundo sabía que era el ejército ruso porque no hay marcianos en esta zona. La capacidad de manipular y de influir es intolerable y ahora lo que quiere este hombre es imponer su voluntad a otro país soberano y por tanto eso es inaceptable. El tema no es eso, que eso no tiene vuelta de hoja. Ucrania tiene la libertad absoluta de sus ciudadanos decidir en qué alianza militar quieren estar, si quieren ser rusos o quieren ser del ámbito occidental. Tienen toda la libertad del mundo porque desde luego Putin no es la reencarnación de Dios en la zona oeste del mundo, sino que este del mundo, sino que es un autócrata que lleva turnándose para ser primer ministro, presidente, presidente, primer ministro, y lo grave de esto, desde mi punto de vista, es que con China es otro ejemplo de cómo las poblaciones prefieren menos democracia.